¡Suscríbete al canal! Con imágenes de la peña de la pupila afilada que hicimos el pasado viernes, comenzamos el programa hoy, de mano de la música de nuestro invitado especial, Christopher Simpson, que hasta acapella tuvo que cantar en determinado momento, pero bueno, se hizo la peña. Ya nos veremos en agosto, desde ya cursamos invitación, y por eso arrancamos así, aunque el tema de esta emisión no sea tan agradable como el ambiente que se genera todos los primeros viernes de cada mes en la Casa de la Amistad. Hoy estaremos hablando de terrorismo, ese terrorismo que parece muchas veces simple bravuconada digital, pero que de tanto en tanto se convierte en ejemplos concretos, y que es heredero de una larga tradición de agresiones contra Cuba. Suba el volumen para que su vecino sepa que usted ve con filo un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión, que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos. Como resultado de las investigaciones que se practicaron, se procedió a la detención del ciudadano Ardenis García Álvarez, ciudadano cubano, oriundo de la provincia de Sin Fuego, de 40 años de edad, residente actualmente en los Estados Unidos, desde el 2014, que abandonó el país de manera ilegal, y que ingresa ahora nuevamente al país con la intención de realizar acciones violentas, por lo cual está sujeto a proceso penal con la medida cautelar de prisión provisional decretada por la Fiscalía. Está demostrado en la investigación que esta acción fue planificada, organizada, apoyada y financiada por un grupo de terroristas cubanos radicados en los Estados Unidos, algunos de los cuales tienen incluso otras acciones violentas en nuestro país, y que en reiteradas ocasiones han sido denunciadas a las autoridades norteamericanas y a las agencias de cumplimiento de la ley, y aún así continúan adquiriendo armas, realizando prácticas de tiros, reclutando personas, y logrando habituallamientos desde el punto de vista logístico para realizar estas actividades, y algunos de ellos están incluidos en la lista nacional de terrorismo. Así iniciaba la denuncia realizada por el equipo de Razones de Cuba, transmitida ayer por la Televisión Nacional, y que, en caso de que no la hayan podido ver, también pueden encontrar en las redes digitales. Se trata de otra intentona terrorista de desestabilización financiada y organizada desde Estados Unidos. La nación, que nos mantiene a nosotros en su espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, pero que no parece tener planes de investigar y sancionar a personajes tan pintorescos como Willy González, quien no tiene remilgo alguno en manifestar a los cuatro vientos su agenda. Esto es una guerra, una guerra contra todo, una guerra contra enemigos ocultos, y contra enemigos que están transparentes, y contra enemigos que tienes a tu lado que no ves, y contra gobiernos que no están de acuerdo con que nuestro país se libere. No se dejen engañar, no se dejen engañar, y sean realistas, que es la realidad de nuestra situación. No tenemos otra. Cuando yo salga aquí, cuando las cosas vayan a ser como tienen que ser, es un paso seguro a lo que vamos. No va a ser un sacrificio a los dioses. No, no va a haber sacrificio a los dioses. No esperen eso. Va a haber mucho éxito y mucha inteligencia, y vamos a lograr la libertad de la patria. Lo que nosotros hemos estado trabajando. Son guerreros por la libertad de la patria. Hombres dispuestos a hacer acciones sin límite por la libertad de la nación cubana. La nueva nación cubana en alma. Hombres dispuestos a hacer acciones contra la dictadura sin medir consecuencias por la libertad de la patria. El carismático Willy González es el presunto líder de esta nueva iniciativa, que se denunció en Televisión Nacional anoche. Y, para ser honestos, no nos extrañan. Llevan tiempo anunciando sus propósitos en las redes digitales. Pero lo peor no es el desparpajo de Willy, sino que sus acólitos son menos prudentes aún a la hora de hablar. Aquí estamos aquí. Yo soy su soldado número uno. Para que sepan la gente por la Pupúa que nosotros estamos puestos, aunque no salgamos, aunque no estemos por otro. Estamos aquí a su voz del comandante. Mi capitán, mi teniente. Ahí estamos. Y le digo para la gente de mi barrio, la gente que me conoce, que saben que yo soy voz para adelante con todo. Ahí está mi comandante, está mi capitán. Y yo a su voz del candidato. Hermano, así mismo es. Mis bendiciones a ustedes. Se pone en el medio. Es un impedimento. A ver si se me entiende el punto de lo que quiero transmitir. El que se ponga en el medio. Nosotros estamos adquiriendo cierta preparación psicológica y militar. Jesús dijo cuando vino a la tierra, el que no está conmigo, contra mí está y el que no siembra, desparrama. O te unes o te bajas. Y no vamos a tener contemplación, porque nosotros sí sabemos a lo que nos vamos a exponer allá. Así que madre, recoja a su hijo de la calle, porque va a llorar. Y yo en lo personal, acato órdenes porque tengo a mi capitán, tengo dos capitanes más y tengo un comandante que lo que me diga lo tengo que hacer como soldado subordinado. Pero a la hora cero, el que me huela comunista delante de mí, no creo en él. Así sea un niño de dos años. Porque yo sufrí bastante en Cuba. Y me cogieron en muchos negocios. Y lo mismo me cogían. Me preparaban un barrendero de calle, que una mujer en un paladar. Y cuando me sacaban su carnecito, detéí. Y yo no creía. Y yo decía, ¿cómo este viejo, cómo este sacnoso tirado en un basurero? Viene a ser la seguridad del Estado cubano. Juega sucio. Yo no creo en menor de edad. No creo en niños de servicio militar. No creo en nadie. Recojan a sus hijos, madre. Porque esto es guerra. Y en una guerra, hay baja por dos lados. Esto igual que, oiga, suavecito, porque la gente no se... No, no, yo no voy suave con los comunistas, papi. No, pero bueno, tú sabes, porque la gente no... Porque es... Yo lo sé, yo comparto el sentimiento con ustedes, pero... Tú sabes, vamos a hacer lo que hace falta hacer. Qué cándida honestidad la de estos nuevos terroristas. Sin pudor alguno anuncian que les da lo mismo matar niños, que si vuelves a comunistas estás muerto. Solo les falta la esvástica. Hacerle un diseño un poco más moderno. Pero, hablando más serio, ciertamente tienen un problema de incontinencia verbal. Lo pudimos ver con el detenido que se mostró anoche en la denuncia y que casi hubo que ponerle tapabocas para que dejara de hablar. Y por eso volvemos a su testimonio y a la denuncia de Razones de Cuba. Por las redes sociales a una persona, se llamaba Willy González, me acompañó por las redes y me dijo, mira, te van a llamar, te van a llamar a una persona y te va a explicar, te va a reclutar. Esta fue la primera vez que fuimos al campo tiro, la primera vez que nos reunimos, que eran las cinco personas que se están viendo ahí. y que es este, este es el lobo. Le dicen el lobo, no me sé el nombre, pero le dicen el lobo. Este es Rolando, que es el brazo derecho de Willy, que es el que se encarga de los entrenamientos. Este es Willy González, que es el que dirigía el grupo, la organización. Este es Dayan, Dayan Quiñones, que es el que se encargaba de reclutamiento de las personas. Y este soy yo, quien está aquí. Pero lo de Willy y la nación en armas no se limita a este pobre testaferro detenido, que ahora tiene que pagar por el entusiasmo de sus entrenadores y patrocinadores. No se limita a la moto acuática y a la munición traída a Cuba, no. Llevan organizando y efectuando atentados terroristas desde hace mucho tiempo. En el año 2020 investigamos un grupo de hechos ocurridos en el municipio de San Miguel del Padrón, fundamentalmente en la zona de Gambute, hechos de lanzamiento de corteles molotov, incluso con lugares de sensibilidad para nuestra población, como, por ejemplo, bodegas, farmacias, lugares donde se expenden otros alimentos como el pan, centros de mercado, donde se reunían también o se ubicaban peluquerías, de servicios a la población, peluquería, barbería, venta de alimentos. ¿Qué tiene que ver eso con él? Y esta persona reclutó individuos, los financió y esas personas ejecutaron esas acciones. Esas personas están confesas, están sancionadas y además reconocen la vinculación con Willy. Pero ese es un solo ejemplo. En esta actividad. En esta concretamente. ¿Hay otros ejemplos? Hay otros ejemplos. En el año 2017 organizó, planificó y financió un grupo de acciones de sabotaje en la organización básica, en los almacenes, en la organización básica eléctrica en San Miguel del Padrón, donde se afectó un vehículo, se afectaron bajas de 900 breques eléctricos, cables flexibles y semiflexibles que se utilizaban en el sistema electronegético nacional, sabotaje en un preuniversitario, el preuniversitario Carlos Manuel Calcines, de ahí, de San Miguel, en el segundo piso del policlínico, hermano Ruiz de San Miguel del Padrón, específicamente en la oficina de trabajo psiquiátrico donde funcionaba la psiquiatría, y en el joven club de San Miguel del Padrón que prácticamente quedaron destruidas todos los medios de cómputo que ahí se encontraban. La historia de Cuba, sobre todo de la Cuba revolucionaria, ha tenido en terroristas más o menos diligentes que Willy González y compañía, a los autores intelectuales y materiales de hechos muy dolorosos, como el crimen de Barbados. Esa Cuba del miedo fue la que negó el 1 de enero de 1959 y la que tenemos que seguir negando, sin impunidad para los criminales y con toda la ética que nos distingue de ellos. Por eso acudimos para cerrar el programa de hoy a alguien que vivió en las entrañas del monstruo y que combatió desde dentro a esos antepasados cercanos de los actuales terroristas. Una vez más, y en exclusiva para Confilo, el héroe de las repúblicas, René González. En un mundo en que Israel puede cometer impunemente, a la vista de todos, un genocidio contra la población palestina, con la complicidad del gobierno norteamericano y de la mayor parte de los gobiernos que forman la Unión Europea, bastaría solamente una decena de muertos en Cuba para que esos mismos gobiernos, en las Naciones Unidas, reclamaran la responsabilidad de proteger e intervinieran para restablecer el orden en la isla. En el año 1995, Juan Pablo Roque develó un plan en el mano de rescate organizado por su presidente José Basusto de conjunto con Billy Chus y con Hernando Iglesias para lanzar desde sus aviones artefactos sobre la isla que en las manos adecuadas y en el momento oportuno pudieran provocar un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y un grupo de manifestantes que terminara en un evento sangriento y permitiera reclamar ese derecho de intervención del gobierno norteamericano en la isla. Era la época en la que participábamos con el PUM y con Comandos de Liberación Unidos en infiltraciones parecidas, dicho sea de paso, de vez en cuando aderezadas con el tráfico de drogas. Esto ha sido una línea de trabajo de la contrarrevolución desde que el gobierno norteamericano los dejó plantados en Girón en abril del año 61 y no se produjo la ansiada invasión con la que ellos pensaban que se resolvería su problema con la revolución cubana. Desde entonces ellos, sabiendo que les sería imposible resolver por sí mismos su problema con la revolución, pues siempre han aspirado a involucrar al gobierno norteamericano en este asunto de modo que resuelva su problema. No es una coincidencia que cuando arrece a la política agresiva yanqui, cuando se incrementan las dificultades en la isla y cuando aumentan las acciones contra cualquier respiro contra la economía cubana, pues se reproduzcan estos hechos y tome aliento esta línea de trabajo de la contrarrevolución produciéndose estas infiltraciones en el territorio nacional. Esta articulación entre la política agresiva, el discurso belicoso, el apoyo al estrangulamiento, la creación de condiciones de inestabilidad en Cuba, el asustamiento al gobierno yanqui contra el país, ya sea por el submarino ruso que nos visitó o por la supuesta participación de la fuerza más revolucionaria en la guerra de Ucrania o cualquier otro invento, se producen en condiciones en que confluyen todas estas circunstancias. En este contexto en que se producen infiltraciones como esta que se acaba de denunciar y que han sido parte de la línea de trabajo de la contrarrevolución desde los años 60. Así que no seamos ingenuos, esas cinco pistolas utilizadas en las condiciones adecuadas en el momento oportuno pueden lograr un alcance mucho más allá de su distancia de disparo efectivo. No hay tiempo para más. Si desean seguir informándose y viendo análisis sobre esta nueva saga de terrorismo contra Cuba, no deje de ver mañana la mesa redonda. Quizás se lleve una sorpresa con los panelistas. Y claro, también síganos en nuestras redes sociales. Estaremos de regreso el jueves en la directa que hacemos por Facebook desde la serie de Ideas Multimedios. A la hora que mataron a Lola. Por acá, regresamos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con film. Chao.